hola qué tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a hablar del proyecto del onji sin isa un equipo que tiene bastante dinero y que se plantea hacer un plantel impresionante para la próxima temporada y veremos si este equipo forma una base sólida para pelear en puestos europeos y hay un rumor que lamentablemente se va como agente libre y que es una de las perlas más importantes de esta gran equipo así que bueno vamos a comenzar con los rumores bueno en portería no hay ningún rumor de posibles salidas en la zona de medio de la zona de defensas centrales una mala noticia para el onji sin isa malanzar acaba de decir o desvincularse de long y sin isa más específicamente malanzar se queda como agente libre se va hasta el final de temporada ya no va a ser parte del onji sin isa se dice que malanzar podría recalar en las arcas del west ham united así que bueno una pérdida importante malanzar un central muy sólido así que bueno ahí se le queda un hueco pero sabemos que ya el equipo de long y sin isa acaba de de contratar un central bastante interesante bueno amigos en la zona de laterales el lateral del barcelona musa guague acaba de terminar sesión con el equipo del niza no se ejerció la opción de compra y volvió al milán el gran musa guague esperemos que en el barcelona tenga minutos porque se dice que podría salir will ciprián tiene ofertas del sevilla es un volante interior muy talentoso estuvo vinculado con el barcelona hace un par de años atrás pero lamentablemente no llegó así que bueno un tremendo jugador que si es que llega al sevilla es un volante muy técnico y bueno otro jugador que está con las puertas abiertas para salir es adam un as creo que está metido en una negociación así que adam un as creo que las próximas horas que saldrá del equipo del hong y sin isa así que ya ahí está confirmada la posible salida de ese jugador y bueno en los pruebas de las demás posiciones no hay en rumores demasiado fuertes de posibles salidas son solamente esas que son las salidas que se están rumoreando y algunas que ya están confirmadas así que no bueno amigos nos vamos a ir rápidamente a la confirmación de jugadores que ya están confirmados para el próximo año y son cinco fichajes ya confirmados para la próxima campaña el primero y el más importante para mí amigo güiri que llegará proveniente desde el olimpique de león que a cambio de siete millones de euros una ganga por este tremendo talento francés un jugador muy joven de tan solo 19 años ya de firma ya por cinco campañas por el equipo del hong y sin is gran jugador bueno otro jugador ya confirmado es morgan schneiderlin llegará proveniente desde el everton por dos millones de euros el formado en el racing de estrafurgo llegará proveniente desde inglaterra y por primera vez jugará en el fútbol de la league and recordemos que este jugador salió joven hacia el fútbol inglés en base y no tuvo minutos en la league and bueno otro jugador que ya está confirmado y que la adelantaba es robson bambú que será nuevo fichaje del equipo o ya es nuevo fichaje del equipo del hong y sin is es el jugador que va a hacer el recambio de malanzar es un tremendo central destacó mucho en el sudamericano o sea en el preolímpico sube 3 perdón una de las grandes apuestas del fútbol brasileño personalmente a mí me tocó verlo en el partido frente a coló coló acá en chile y es un jugador con mucha clase para salir desde el fondo es alto y bastante técnico es un central bastante interesante y bueno el tema rumores se dice que puede bueno también está confirmado jazán camarada del equipo del del reims llegará proveniente al niza el lateral izquierdo jazán camarada que lo ha sido esta temporada el mejor lateral izquierdo de la liga han así que tener en cuenta el nombre de jazán camarada que ahí ya le da un salto de calidad a la lateral del hong y sinis y que está formando un proyecto bastante sólido así que a tener en cuenta ese gran jugador y bueno en tema de rumores philip estevanovic está siendo sondeado por las arcas del equipo del niza se dice que ya se ha hecho una oferta oficial de 15 millones de euros por el joven talento de philip estevanovic el hazard serbio es un tremendo jugador tiene gran clase pero si es que termina aceptando philip estevanovic no llegaría para esta temporada ya que es menor de edad llegaría recientemente recién a los 18 años o sea después de dos años lo que si es que el niza hace efectiva la compra de philip estevanovic estaría dos años cedidos en el equipo del partido sería una situación similar a lo que pasó con vinicius con el real madrid cuando lo fichó del flamenco y bueno amigos otro rumor que está sonando que es el de conrad de la fuente un joven talento del fútbol club barcelona que está haciendo uno de los mejores jugadores de la cantera del barça si es que termina saliendo conrad de la fuente del barcelona va a ser otra mala gestión porque conrad de la fuente es un jugador a su y si es que termina saliendo desde el barcelona de verdad que sería un error así que bueno amigos esos son los rumores ya están confirmados cinco fichajes el niza pinta de muy buena forma el proyecto así que bueno amigos vamos a hacer el 11 titular del 11 sinis temporada 2020 2021 el 11 a de la temporada del 11 sinis para la próxima temporada sería con walter benítez en portería en línea de 4 en el fondo con yusuf atal en la lateral derecha sería con dante y robson bambú como los dos centrales y jacen cámara el nuevo fichaje por lateral izquierda en la zona de volante sería un tri un tribote sería con de will cyprien como el volante de marca con morgan schneiderlin y pierre pierre melú ahí acompañando a schneiderlin aunque también podría jugar si tiene schneiderlin en el eje sin ningún problema claude morris y yana go jugarían con por las bandas para dejar a el gran caspel dolberg o amigo wiri de ahí dependiendo cuál de los dos lo haga mejor este sería el proyecto con y sinis un proyecto que pinta muy bien y ojo que si es que llegan más fichajes porque este proyecto puede pintar de muy buena forma espero que les sirva para soccer manager 2021 es un proyecto bastante joven y que puede dar muchos frutos para pelear en la diggan contra el paris saint germain o con los equipos grandes así que bueno amigos esto sería todo gracias por ver el vídeo suscríbanse y nos vemos en la próxima adiós